Y así como en Chile, este ha sido el tema de conversación en Ecuador, lo que es parte de la agenda CETIN es la banda albanesa, la mafia albanesa. César García Vélez nos cuenta más detalles. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal, Andy? Muy buenas tardes, Latinoamérica. Estamos en vivo y en directo para una entrevista en exclusiva muy importante a propósito de lo que ha trascendido en los últimos días y horas esta acusación que nace de un informe del Frente de Corrupción de la Asamblea Nacional que estuvo liderado por el precandidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien en su momento había señalado que la comandante general de aquel entonces de la policía, Tania Varela, estaba involucrada y era mencionada en investigación del caso León de Troya. Su alias, según ese informe, se la conocía como La Madrina y había señalado que había sido la principal impulsora de archivar ese caso que analizaba la operación de la mafia albanesa acá en el Ecuador. Y posteriormente también en ese informe se mencionaba que habría brindado protección incluso a esa organización criminal. En su debido momento, el año pasado, se generó una gran polémica cuando el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, acá en el Ecuador, había en medio de un mitin señalado que en el Ecuador había narcogenerales. Ahí se había comenzado un sistema de persecución en contra de varios oficiales, varios de ellos en este momento fueron perjudicados por esas declaraciones y vamos a conversar con uno de ellos. Se trata del coronel Víctor Arauz, quien muy gentilmente nos abre su hogar para contarnos qué sabe al respecto de este proceso en el cual se investiga a la mafia albanesa. Gracias, coronel, por este espacio, por brindarnos, sabemos que han sido años duros para usted. Y en este momento, ¿qué se le viene a la mente cuando se surten estas acusaciones en contra de Tania Varela, que también había mandado su aprehensión en determinado momento? Bueno, tranquilidad sobre todo, creo que lo más importante es sentir que toda la lucha que se ha tenido, todo el esfuerzo que se ha puesto, más que por limpiar mi nombre, el de mi familia. Usted sabe que este es un tema que yo lo tomé de esa forma y bueno, el tiempo me ha dado la razón, tiempo al tiempo y el tiempo se convirtió en mi mejor aliado. Y es en este momento, pues, una noticia que sale en un medio digital, una noticia en donde se develan muchas cosas, que independientemente en que en su momento la justicia se encargue de demostrar si existe o no el nexo, la relación por parte de una ex comandante general con los grupos organizados, es lo que yo he venido defendiendo y lo que he venido sosteniendo, que de alguna manera mi salida de la policía obedeció a un tema netamente de interés político, de interés personal por parte de la comandante general y que obviamente durante estos dos años ha sido una lucha que yo he mantenido a través de medios de comunicación, a través de mis redes sociales y que como le digo, afortunadamente en este momento las cosas han quedado por su propio peso y queda completamente demostrado que Víctor Arauz, el general Víctor Arauz, no es lo que en su momento el embajador se refirió, no dio mi nombre, pero todos conocen la historia, al día siguiente yo fui el único que fui convocado a la embajada de los Estados Unidos y durante dos o tres semanas esa declaración del embajador y de mi visita a la embajada, mi retiro de la visa, pues me sometió al escarnio público y a la crítica y a los comentarios muy fuertes que generaron hasta el momento un daño reparable. General, respecto a quienes han estado mencionados en el denominado caso León de Troya, Rubén Chérez está asesinado, en Santa Elena lo mataron, en el caso de Danilo Carrera, el cuñado del expresidente Guillermo Lazo está con arresto domiciliario y usted está en libertad, a pesar de que en ese informe hablaban de esa reunión que usted sostuvo con Danilo Carrera. Nuevamente, ¿por qué se produjo esa reunión y por qué usted está libre a diferencia de estas personas? Porque mi intención a través de Danilo Carrera era llegar al presidente y yo lo he sostenido. Yo conocí siempre las intenciones, en este caso de la señora Varela, de generarme un problema y de frustrar mi ascenso. Traté de conversar con ella, nunca me dio oídos y obviamente llegué a donde el ministro Monge en su momento a exponerle el caso y fue el ministro Monge quien me dijo que la comandante Varela en ese entonces con el presidente estaban manejando el tema de los ascensos y que él no se iba a meter. Me pareció terrible que el ministro diga que él no se va a meter siendo el jefe máximo o la autoridad número uno de la Policía Nacional y es él quien me sugiere que me reúna con Danilo Carrera para llegar al presidente. Bueno, yo no tengo relación con Danilo Carrera y él me dice, Rubén Chérez te va a llamar. ¿Danilo Carrera le dijo? No, no, César Monge. Me dice, Rubén Chérez te va a llamar y él te va a hacer el nexo para que Danilo Carrera te saque la cita con el presidente. Yo me reuní con Danilo Carrera dos ocasiones, justamente pidiéndole que me saque una cita con el presidente para exponerle lo que se estaba dando, lo que se estaba tramando y que el presidente tenga atención justamente para que se produzca un ascenso transparente, tomando en consideración méritos de los cuatro oficiales de la 50ª promoción que estamos en ese proceso de ascenso. Y lo que a mí me condena, entre comillas, es mi reunión con Danilo Carrera en el Bankers Club. Ya estaba yo, ya dentro de una vigilancia, dentro de un seguimiento, de manera perversa, maliciosa, justamente me incluyeron en ese informe. Y lo que aparece es eso, Víctor Arauz, el general Víctor Arauz, llegando al Bankers Club con Rubén Chérez, quien fue el nexo para esa reunión. Rubén Chérez me dijo en esa reunión, sí, la decisión está tomada, usted no va a ascender, general. La decisión está tomada. Rubén Chérez, que no tenía nada que ver con el gobierno, le dijo, usted no va a ascender. Danilo Carrera me dijo a mí, usted no va a ascender, la decisión está tomada entre el presidente y la comandante. ¿Esto evidencia que Danilo Carrera, cuñado del presidente, tenía injerencia en el gobierno para que le diga a usted directamente no puede ascender? A ver, no es que él tomó la decisión, el presidente se lo había comentado. Danilo Carrera tuvo la intención de abrirme un espacio con el presidente. Y el presidente es quien le dice eso, ya la decisión está tomada, así que por favor, ahí no te metas ni te mergas en eso. Y eso fue lo que me dijo Danilo Carrera. ¿Esa decisión la toma el presidente, esa decisión, entendemos, por una reunión con la comandante Tania Varela? ¿Qué tenía Tania Varela en su contra? ¿Por qué no quería que usted hacienda? No hubo varias reuniones, sí. Obviamente siempre hubo diferencias propias del trabajo, ¿no es cierto? Celos, espacios de poder. Yo siempre he dicho de pronto a una persona bastante insegura y que de pronto se creó películas en su cabeza y me vio a mí como una amenaza. Pero yo siempre he sostenido, ¿no? Ahora ya sabemos, ahora que salió la verdad. Lo que pasa es que había una investigación de por medio donde ella no quería que nadie se entere. ¿Usted sabe lo que hubiera pasado si quien habla, el general Arauz y el general Rodríguez Terán y Correa, tenían conocimiento de eso? Lo más probable es que no hubiéramos estado de acuerdo en la forma como se llevó esa investigación. No se archive el caso de León de Troya. Entonces, éramos un estorbo para los intereses de ella y obviamente nos sacó del camino. Y la forma más perversa y maliciosa de sacarnos, incluyéndonos de un informe que ahora sabemos, sí, que estaba inmiscuido o que estaba siendo investigado el cuñado del presidente y que creo que incluso la misma general Varela. General, a usted el embajador sin ningún reparo le acusó de ser narco general. La comandante en aquel entonces, Tania Varela, dijo que lo detenga. ¿Usted qué dice al respecto de ella? Porque sin generar suspicacias hay un informe que fue liderado por Fernando Villavicencio y también asesinado, en donde señalaba que desde el momento en el que Tania Varela se desempeñaba en migración, después como comandante general, hubo intereses. La llaman como la madrina. ¿Usted cree, al haber sido compañero oficial de Tania Varela, que ella es capaz de haber estado involucrada en el tema de una organización de esta envergadura? Hay muchos indicios como para que Fiscalía inicie una investigación ya, inmediatamente, urgente sobre ese caso. ¿Cuáles son esos indicios? Bueno, el informe de León de Troya, el informe de León de Troya que fue cerrado por orden de la señora Varela con la complicidad del señor Vargas y del señor Ponce. Me refiero en su momento al director antinarcótico y al director de inteligencia. Este caso justamente se lo pudo concretar hace tres semanas. Fue pública la noticia en donde en coordinación con la policía española se detuvo un cargamento de droga donde estaba manejado por la mafia albanesa, por las organizaciones lideradas por albaneses, radicados aquí en el Ecuador. Entonces, ese es el caso que se raro. ¿Me explico? Entonces, usted toca dos puntos importantes. Usted hablaba de Rubén Chérez muerto. ¿Qué se hizo para determinar las causas y las motivaciones y quiénes asesinaron a Rubén? No se sabe nada. No se sabe nada. Entonces, mi pregunta es, ¿no les conviene investigar? ¿No les conviene saber qué pasó? ¿Cuáles son los entretelones de la muerte de Rubén Chérez? Paralelamente, ¿no es cierto? Muere Fernando Villavicencio, quien denunció el caso León de Troya. ¿Son coincidencias? No estamos hilando fino, pero ahí hubo una negligencia terrible en su momento por parte de la policía y quienes estaban al mando de la policía. ¿Qué se hizo referente a la investigación de Fernando Villavicencio? Absolutamente nada. Ahora, llama la atención de por qué el embajador habla de esta forma, ingiere en la política interna y luego ahora continúa él en su cargo sin ningún reparo. Bueno, políticas internacionales no le permiten a un embajador inmiscuirse en asuntos internos del país donde está realizando la misión. Sin embargo, en su momento el embajador Fitzpatrick creo que fue el ministro más poderoso que tuvo Guillermo Lazo. Era parte de su gabinete y es lo que yo he cuestionado. Pero obviamente como hay intereses comunes, entre ellos me imagino sabían las situaciones y los entretenciones que había alrededor del gobierno y que en su momento el embajador, que yo creo que en su momento fue engañado, pero después ya se convirtió en cómplice. Porque se le dio la luz pública que era lo que ha pasado y él no se pronunció. Él supo en su momento que el señor Carrera estaba siendo investigado y no dijo nada. Y ese silencio es lo que le permite al señor Lazo colocar a generales corruptos para que le sirvan y cerrar esa investigación. Toda la verdad se le dio la luz. Entonces el embajador en este momento sí guarda silencio, seguirá guardando silencio y lo que yo le he venido insistiendo al embajador que se pronuncie en base a sus declaraciones y no lo ha hecho. Lamentablemente pues es el poder mundial, el poder político, el poder económico, el poder que obviamente pues todos quieren tenerlo de lado y que nadie se quiere pelear con ellos. Pero obviamente yo he mantenido esa posición en donde le he pedido que se pronuncie y que diga la razón y el origen de esas declaraciones. Gracias. Ahí tienen ustedes en exclusiva para DINIOS el general Víctor Arauz, quien tuvo la oportunidad de reunirse con Rubén Chérez antes de que lo asesinen. También con Danilo Carrera hoy preso, excuñado del presidente Guillermo Lazo, dándonos reveladoras informaciones al respecto de lo que está pasando y qué hay de verdad sobre esta acusación en contra de la ex comandante de la policía ecuatoriana, Tania Varela. La verdad tarda, pero aparece. Veamos si con el pasar de los días la fiscalía hace su papel en este sentido. Continuamos con más de DINIOS en vivo más adelante desde Ecuador. Andy, te devuelvo el paso. Así es, por supuesto, cubriendo todos los detalles de este crimen transnacional. César García Vélez, gracias por este contacto y por poner más claro el panorama de lo que sucede allí en el hermano país Ecuador. César García Vélez, gracias por ver el panorama de la policía ecuatoriana. Gracias por ver el panorama de la policía ecuatoriana.